Viene el cartero, yo lo oigo por ahí, trae una carta para ti o para mí, traigo una carta para los niños, en la que les pido que aplaudan cuatro veces. Viene el cartero, yo lo oigo por ahí, trae una carta para ti o para mí, traigo una carta para los niños, en la que les pido que digan una palabra que comience con el sonido. Viene el cartero, yo lo oigo por ahí, trae una carta para ti o para mí, traigo una carta para los niños, en la que les pido que salgan cuatro veces. Que se toquen una parte del cuerpo, que comience con el sonido o. Por distintas calles el cartero siempre va, un buen día amigo a tu casa llegará.